Desde Temuco, la capital de la región de la Araucanía, iniciamos una nueva edición de Presidencia al Día. Este lunes la jefa de Estado Michelle Bachelet participó en la reunión de trabajo de la Mesa Asesora Presidencial para la Araucanía. El trabajo de todos y que ha facilitado Monseñor Vargas está permitiendo que en un marco de respeto y de diálogo se puedan construir propuestas de futuro para una Araucanía que pueda tener todos los derechos, las oportunidades para todos. Y a primera hora del día, la máxima autoridad del país participó en el desayuno con estudiantes que obtuvieron puntajes nacionales en la prueba de selección universitaria PSU. Si desea más información, usted puede encontrar en nuestro sitio web las imágenes, discursos y fotografías de todas las actividades que realiza la Presidenta. Además, puede comunicarse con nosotros a través de las redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram. Que tengan muy buenas noches.